juh, desopirtados bueno, vamos a centrarnos en la partida mejor vale, vamos a ver los mapas entonces nos centramos con el color azul birmanos tiene el mapa bastante bastante bueno a pesar de que tiene lo delante, pero tiene aquí un bosque con el acantilado que es bastante fácil de cerrar, así que no es tan problemático sobre todo porque el indio no te va a jugar agresivo así que pero el mapa de bibi fijaos el mapa de bibi lo tiene súper fácil de cerrar entonces aquí creo que no sería bueno para hacer ser mejor agresivo porque bibi tiene mucho margen aunque le quite esta madera tiene esta y aunque le quite esta madera tiene esta entonces bastante fácil de cerrar el mapa de bibi no le va a controlar muchos recursos tampoco aunque esta colina es muy importante es decir, no sería de mala idea tampoco jugar agresivo si consigue controlar esta colina y luego meter aquí un castillo entonces ahí es cuando puede hacer pupita pero para entonces el problema es que los indios pueden estar en castillos también así que así que yo tengo curiosidad por ver como cual es el cual es la estrategia que quiere hacer ACCM o que decide hacer obviamente ya ha visto el bosque ya ha visto el acantilado ya se está imaginando un wall o un posible wall tiene tiene los dos jabaris explorados si, este está muy lejos perdón, este está muy lejos este está bastante asequible este no sé si lo va a poder cazar sin telar a no ser que se ayude con el scout que lo va a hacer aquí también me parece se va a traer ciervos ¿no? parece que se quiere atraer ciervos vale, si quiere atraer ciervos posiblemente indique eh hombre de armas o scout vale obviamente con mi hermano tampoco tiene muchas opciones pero la cosa está en si tú quieres explorar o no si luego se va a explorar después de atraerse uno va a ser hombre de armas y si se queda si se queda atrayéndose los ciervos es más probable que sea scout o eso es lo que eso es como yo lo veo ¿vale? no tiene porqué ser así exactamente pero yo imagino que yo que cuando quiero ir hombre de armas necesito saber dónde hacer daño con los scout puedes estar un poquito más porque luego vas explorando son más rápidos pero los hombres de armas no tienen mucha rapidez mucha movilidad entonces tienes que ir directo al sitio donde quieres hacer daño eso es como yo lo veo ¿vale? se está trayendo el segundo aunque también es cierto que con con scout no necesitas tantos ciervos como lo necesitas con hombre de armas ¿eh? también se puede hacer sin ciervos ambas pero si te traes ciervos es mucho mejor bueno también vivi se está trayendo ciervos vivi sí que va de scout además o no a lo mejor no va de scout porque tiene cuatro en madera lo mismo a ccm así que creo que van a salir hombre de armas más los dos o eso parece el jabalí que le está vacilando a ccm fija jajaja ccm que dirá pero bueno que te va a quitar toda la vida fija la ha metido ya unos cuantos flechazos ¿eh? ocho de hecho para que le persiga fija como se la juegan los chinos disparando al jabalí con el centro urbano jorda si juega mucho jorda de estar el torneo de hecho jugó ayer no sé el resultado o sea no he visto las partidas ser el resultado pero así que no os preocupéis que no lo voy a decir y espero que nadie lo haga yo se lo digo que ha participado en el torneo uy eso hubiese sido malas noticias para ccm la ccm está explorando es lo que os digo ¿vale? no se ha quedado ahí traiéndose todos los cibos sino que ha decidido explorar por lo que va a hacer hombre de armas además ya vemos que tiene el cuartel está ahí ¿no? y voy a chotelar viví subiendo con 21 de población no me parece muy rápido porque con este campamento lo podría haber colocado así si hubiese agualeado a los aldeanos ccm subiendo a castillos uff castillos joder como estoy a esperar perdón y viví que también va a hombre de armas es imposible que viví haga hombre de armas y luego transicione a a arqueros ¿no? eso es bueno mejor que salir scout en este caso contra mi hermanos es decir puede salir scout pero que yo creo que lo que quiere hacer viví es lo siguiente ¿vale? las hombres de armas son muy peligrosas a principio de feudal porque no tiene ese ejercito con que pararlo obviamente no creo que viví quiera perdón accm quiera luchar sus hombres de armas contra ellos porque perdón al revés el rojo que es viví no quiere no creo que quiera luchar contra los hombres de armas de accm porque tiene más uno más de ataque una vez llega a feudal ¿vale? mientras que accm lo que quiere es como quiere jugar agresivo no tiene que luchar con sus hombres de armas tampoco así que ambos van estaba claro que iban a evitar la lucha aquí tiene que tener cuidado accm porque le puede entrar pero lo consigue cerrar en el último momento y ya está cogiendo piedra ¿eh? viví que está cerrado por completo así que no considero que pueda hacerle daño es el problema que ¿por dónde entras tú ahora mismo a la base de viví? es que no puedes no puedes no me no me convence el jugar agresivo en este mapa a no ser que luego se quiera cerrar en ese caso sí una torre un poquito se cuela se cuela viví no le da tiempo a cerrar o si le da tiempo a cerrar buena reacción ahí por parte de viví ¿eh? ¿eh? posible que le incluso le cierre ahí las milicias ahí viví lo que va a hacer es reaccionar su madera le atrae aquí a ccm muy bien a viví viví no está prestando atención va a recibir mucho daño va a perder incluso quizás un hombre de armas ¿no? ¿le encierra ahí o no? ¿por qué no le encierra a viví? ¿le podía encerrar aquí con una casa? y le mata a los hombres de amas ¿eh? aquí a ccm está muy mal me sorprende que no le haya cerrado ahí y más si quiere hacer una torre obviamente el problema es que a ccm está abrumado en base está haciendo está siendo mucho más efectivo que los las hombres de amas en el ataque viví que no se da cuenta está intentando parar la torre pero la torre va a subir oh y pierde un hombre de armas eso es malo para ccm viví que no está pendiente de este scout va a perder un aldeano gratuitamente contra el scout de la ccm se da cuenta ahora pero ya está demasiado tarde bueno ahora la ccm pierde scout también y ahora que le va a encontrar la piedra ¿eh? entonces ahora que hace que hace ccm porque ya su forward más o menos ha fallado ¿no? vamos como viví va por la piedra también ha tenido que hacer dos hombres de amas más a ccm para que tiene que necesitar una empalizada ¿qué hace? pelín lento ahí a ccm pero puede huir oh que vil y el último golpe a distancia jiji entonces estos aldeanos yo creo que lo que pueden hacer aquí es quitarle este área para que viví no pueda granjear ahí yo creo que es lo mejor que pueden hacer y luego yo haría otra torre aquí luego más adelante cuando tenga piedra obviamente ahora no tiene uy no ha hecho la hacha ¿eh? ah pero fijaos que viví ya está preparado ¿eh? buena torre buena adelante ahí por parte de viví vale entonces ya no puede hacer nada más jiji ya le ha quitado todo todo lo que puede hacer entonces cambiar de arqueros para vivir es bueno porque si en el caso de que decide hacer a lambais a ccm en el hipotético caso los arqueros son buenos entonces a ccm yo creo que ahora que ya no puede hacer nada más de agresión lo mejor que puede hacer es cerrarse y hacer torres ¿vale? como vemos ha puesto 6 aldeanos en madera entonces va a hacerse un montón de perdón en piedra va a hacer un montón de torres vemos que además se está poniendo aquí un wall sigan 2 arqueros por parte de viví que no creo que sean suficientes aunque siempre acojona como le pide los... va agresivo ¿eh viví? viví va agresivo yo creo que no quiere que se quede tan a gusto que no quiere... que hace ccm que se quede a gusto ha visto también un oro agresivo pero... vamos a salir en una posición adelantada no agresivo un oro agresivo y va por la piedra ¿eh? pero fijaos esta... aunque yo creo que si la coloque... lo coloque aquí le quita la piedra igualmente ¿eh? y puede hacerlo porque tiene el ejército una arquería para ccm bien adelantado aquí que intentaba hacer otra torre vienen unos arqueros por ahí no le va a dar tiempo a cerrar a ccm ahora que ve arqueros osea ccm ha visto arqueros está haciendo la arquería además viví tiene el más uno esa arquería no va a ser terminada creo no, no la termina ahora tiene que... ahora tiene que ver esto tiene que ver la aldeana él osea tiene que oler que viene agresivo y la arquería que la va a perder va a perder el aldeano y venía aquí con unos aldeanos a hacer una torre entonces ahora accm debería saber que viene... va a hacer una torre aquí seguramente también los recursos de ccm no están mal los recursos de bb tampoco y esa es la torre que yo decía que se pone ahí y le va a quitar la piedra la otra piedra de ccm ¿dónde está? aquí olvídate de ello oh, la ha pillado ¿eh? osea ese lancer o salvador que le va a parar el establo buenas noticias para ccm además ahora está haciendo el más uno yo creo que el lobo va a hacer el trabajo ahí el lobo... está apuntando al lobo bb le queda un bocado el lobo lo va a hacer... murió había sido bonito establo para bb que yo creo que se va a confundir con el establo es decir accm solo se va a murallar no quiere hacer muchos alquerris oh pues sí, ha hecho dos alquerías bueno, me he confundido va perdiendo al leana y bb y va a recuperar la piedra eso son buenas noticias para el vietnamita accm que ojito que está a punto de... voy a decir que está a punto de subir pero no está lejos de subir porque puede utilizar el mercado es posible que incluso se coloque otra torre eso ya lo veremos bueno, además... fijaos que accm... se huele que por aquí quiere hacer algo bb claro, es que bb solo tiene una arquería y casi todos son arqueros así que esto es bueno para accm, eh me gusta la posición en la que está compré 300 de comida quiere llegar fijaros la piedra que tiene bb y no está utilizando eso son mucho ahora accm sabe que tiene un establo claro, quiere llegar aquí pero aquí ya tiene muchos alianos accm y puede poner un atorno ya la ha puesto se ha adelantado bien accm ahí que tiene que terminar de walear esa zona y yo creo que si walea esa zona va a estar en una buena posición ahora debería saber que viene hacia aquí y esta parte si la va cerrando con casas va a ser muy fácil está a punto de clicar aunque no sé si la intención es luego cambiar a arambais o no va a cerrar más atrás no tiene mucho problema espero que no haga una torre sería un error si hace una torre yo creo puede cerrar con muro más atrás y no hay problema no 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 esto no me gusta podría cerrar con muro de piedra directamente y sería bueno le va a entrar eh ¿Por qué no cierra? Bueno, viene con más No viene con todo Ahora hace un mercado No, 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 colócate bien Es que manda a la aldea lo que me lo pide Si a aldea no va a morir Que lo sepáis, está muerto Si a aldea no está muerto No, se ha dado cuenta que a CCM Pero va a morir, está condenado CCM que yo pensaba que iba a hacer anvice Pero esta torre no me... No sé si voy a poder castearlas hoy Creía que sí, pero al final... No estoy seguro Y fijaos todo el tiempo que está aprendiendo Vivi Con estos aliados que está forward Porque al menos a CCM lo recupera aquí Y manda más, le va a hacer un castillo, eh Yo creo que le quiere hacer un castillo aquí La cosa es A CCM va a subir antes ¿Va a meter mejoras en los arqueros? Bueno, al menos va a meter ballestero Estoy seguro Y le queda un poco de piedra Pero puede comprarla Puede comprarla, puede comprarla Va al ataque a CCM Vivi que pone un taller Y va a hacer... Va a hacer el castillo agresivo, Vivi No sé si va a ser buena... O sea, va a ser... La respuesta de CCM va a ser hacer un castillo también Entonces, esta partida De hecho, está haciendo una serie ahí Claro, es que... A CCM ha visto los aldeanos Porque tiene... Fijaos que lo vetó Entonces, a CCM ha visto los aldeanos Va, eh Lleva el ataque Uy Lo hemos visto todos No, no, Vivi se acojona Decide poner un pelín más atrás Va a salir la primera catapulta Vivi que controla la colina CCM que viene por aquí Para intentar matar los refuerzos Entonces Ya Vivi sabe que tiene el... Fuera de posición el ejército No sé muy bien cuál es la... La idea de aquí de... ¿De la CCM? Que ha visto todo Se está suicidando Bueno, vamos a ver si consigue Ahora Con la catapulta Quitarse los arqueros No debería ser mucho problema Para él Buen ataque ahí Obviamente esto no lo van a poder destruir Con... Lo de las buenas noticias Para CCM Es que... Uf Es que el castillo está muy mal Rompe el minero Tiene que romper el minero Si no, no termina el castillo Entonces le va... Le va... Le va... Ay, ay, ay Qué miedo me da esto ¡Rompe el minero! Y ahora es otro No te preocupes Ah, no, está bien Está bien, está bien Está bien Está bien Además se ha colado aquí Pero nada es que no está muy atento Va por encima en alianos Eso sí Ha perdido ahí Va por elianos encima Bibi Que tiene dos centros urbanos Mientras que CCM por ahora tiene uno Oh, ha conseguido destruir la catapulta Va a intentar llegar el disparo de la catapulta Pero guarece a tiempo Va a perder la catapulta Va a regalar... Va a perder los camellos ahora Y CCM que ahora empieza la fiesta Los arambáis son mucho mejores Que los... Obviamente El castillo de CCM Tiene mucho más efecto Que el de Bibi, ¿no? Porque el de Bibi Meh Que no va a sacar No va a sacar Lo diré No va a sacar Elefantes Arqueros Arqueros en elefante O elefantes arqueros Como queráis decir ¿Qué quiere hacer Bibi? ¿Quiere poner una torre? ¿O qué? No sé cuál es la idea de Bibi con los alienos A CCM que ahora mismo está en buena posición, ¿eh? Pintaba regulero Pero Ahora está en mejor posición Segundo centro urbano Recordad que los arambáis solo cuestan madera y comida Pero en madera y oro Así que, pues Con 10 granjas tiene para... O sea, se puede boomear mucho más fácil Y estos arqueros que están haciendo estragos aquí Ha tenido toda la economía de comida de... De Bibi inactiva Así que eso son buenas noticias para CCM Que a pesar de estar en los mismos aldeanos Yo creo que tiene... Ventaja ahora mismo Ahí llegan los primeros arambáis No sé si los ha visto Bibi Quiero pensar que no Pero tampoco tiene muchos sitios donde hace daño Aunque los arambáis destrozan a las catapultas Eso sí Bibi que habrá dicho Bueno, pues ahora me toca boomear No queda otra Yo creo que CCM podría intentar incluso tirar el castillo Con dos arietes cuando vaya bajando en la vida En mandarlos y... E intentar... Y rezar por destruirlo Ganaría la partida ahí yo creo Porque a Bibi le metería mucha presión eso Buen intento de Bibi para intentar adivinar la trayectoria de esos... Arambáis Además ahora vemos que... ACCM ha metido los arqueros en las torres Por lo tanto son bastante más peligrosas Y ahora la catapulta está expuesta Fijaos cómo recibe daño la catapulta que... Va a caer medianamente rápido Además tiene aquí el aldeano para reparar En el caso que lo necesite De hecho, ahí va Y puede mandar los arambáis Porque los arambáis la destruyen enseguida Malo para CCM que no está prestado ante 100 Va a perder el aldeano porque está muy mal Es que la verdad no sé por qué el aldeano ha ido por ese lado Yo creo que Bibi está intentando hacerle un factor psicológico a... Como veis ha creado un elefante Yo creo que es para que tenga la... No sé muy bien... ¿Por qué? Bueno, no era para hacerle pensar que está acumulando unidad A ver si quiere tirar el castillo Obviamente un elefante de esos le dan muchos por saco A ver, vamos a ver si CCM consigue entrar ahora No está prestando atención Y aunque aquí Bibi cierra con una casa La casa esa dura muy poco Y ahora es cuando... Ahora es cuando Bibi va a sufrir mucho Ha perdido ya bastante vida Fijaos el... El... Aquí el elefante Otro castillo de Bibi ¿Tiene ahí Arambais? Te quiero porque se tiene que oler Se tiene que oler el castillo Y a ver qué hace... A compra piedra, ¿eh? Quiere hacer un castillo también ¡Ay! Se va a repetir algo parecido a la de la partida anterior Esto es muy arriesgado para... Esto es muy arriesgado para Bibi, ¿eh? Y para CCM, pero lo bueno es que... Lo bueno para CCM es que los Arambais van a destrozar a los aldeanos Lo para, ¿eh? Lo para muy bien por parte de ahí de CCM Que se lo ha jugado, pero lo ha salido bien Obviamente Bibi... Con dos... Con dos elefantes arqueros tampoco puede hacer mucho más Va a perder todos los aldeanos del forward La CCM que consigue bastante ventaja Y a ver qué te hacen contra los elefantes Bueno, como tiene muchos, le bajan Ahora tiene dos castillos de la CCM Ya tiene asegurados dos de sus oros ¿Dónde está el tercero? Está aquí No sé si lo ha encontrado... No lo ha encontrado todavía Y ahora, para Bibi Este área va a ser muy importante De hecho, allá va, ¿eh? Hacer el castillo aquí Puede ser... No sé si lo llega a ver Pero imaginaos que CCM viene ahí Y parece que viene, ¿eh? Parece que viene Vamos a ver porque Bibi también lo ve Al disparo de Bibi Que puede ser bueno No, está atento Va a perder la catapulta Esto es muy malo para Bibi Puede ser la partida Aunque esos arqueros matan bastante fácil a los alamais Vamos a ver la reacción Decide centrarse en los arqueros Me parece correcto porque El castillo le queda mucho GG Bibi se retira Y ACCM Que... Se le ponen bien las cosas, ¿eh? Este castillo no ha conseguido nada Porque no ha subido tan... O sea, la idea del castillo era muy buena Pero para ello necesitaba haber subido bastante antes En este caso Bibi se ha confundido porque... Bueno, a lo mejor no esperaba que ACCM subiese tan rápido Pero muy bien Los birmanos, como veis que... Por ahora dos partidas que han transmitido birmanos indios Las dos han ganado, ¿eh? Están muy... Los indios están perdiendo mucho en este torneo Y la gente decía que estaban rotos ¡Ja, ja! ¡No están rotos! ¡Qué va! Entonces en esta partida sí que podemos mirar estadísticas Bueno, más comida, más madera para Bibi Pero aquí la clave ha estado en este momento Que ACCM ha metido dos arquerías Que quizá me parece demasiado Con una Bibi se tiene suficiente Pero al final ha ganado, ¿no? Así que quizá es el que está equivocado, soy yo Más que probable 2-2 Nos vamos a la última partida Que vamos a tener Incas contra... Viendamita Y ahí tengo que favorecer al... Al Viendamita... Perdón, al Inca Sí o sí No hay más tutía Y yo creo que ACCM, si juega tranquilo Podrá llevarse la partida Vamos a ver también Dependerá de los mapas, obvio Pero no debería ser muy problemático De todas formas